El poliamor le ganó a la monogamia, Marcos, y Julieta se casarán entre los tres. El poliamor se impuso ante la monogamia en esta oportunidad, los que darán el sí en la fiesta de casamiento de gran hermano serán Marcos, Julieta y Nacho. Gran hermano propuso una boda, le dijo Santiago del Moro a los jugadores para que éstos revelen la decisión que tomaron. Nos queremos casar los tres, le anunció Julieta al conductor de Telefe, dando a conocer que la boda del viernes será con una trieja. La fiesta de casamiento también oficiará como despedida para Tomás Holder, Martina Stigwaruser y Mora Jabornisky. ¿Quiénes saldrán de la casa el viernes después del evento? El conductor de Gran Hermano, una vez finalizada la comunicación con la casa, reveló que todos los exjugadores irán a la casa como invitados de la falsa boda.